El sábado mañana están todos invitados, vamos a celebrar cinco años, porque también eso es importante, que se internalice. Llevamos cinco años del triunfo y del gobierno cuatro años y medio. Imagínense para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo, de contubernios, de impunidad. Son cinco años apenas. El día histórico en que el pueblo decidió apoyarnos para iniciar una transformación en el país. Y cuatro años y medio de gobierno. Y hemos avanzado muchísimo, porque hemos trabajado de manera intensa. Entonces sí, es motivo para celebrar y para seguir adelante con la transformación. Y no permitir retrocesos. No permitir que se regrese al horror y a la corrupción. Porque quieren, los grupos que dominaban y que causaron la tragedia de México, quieren regresar por sus fuerzas. Ese es el propósito. Quieren seguir robando y quieren seguir humillando al pueblo de México. Nada más que se van a quedar con las ganas. Sin duda somos los que más veces hemos convocado al Zócalo. ¡Gracias! ¡Gracias!